a través de su cuenta de instagram donde tiene más de 87 millones de seguidores comparte un carrusel con varias fotografías en las que se dejó ver muy atractiva en las instantáneas se mostró posando desde un elegante elevador a un fotógrafo profesional ofreciendo sus mejores ángulos a la cámara no siendo un vestido con una abertura delante con el que dejaba al descubierto gran parte de sus curvas y cuyo look acompañó con unas botas largas negras y su pelo suelto ondulado se robó todas las miradas de sus admiradores su revelación logró miles de corazones y comentarios donde la llenaron de halagos por su indiscutible belleza y además aseguraron que ahora sentían que el artista si era libre de verdad señalando que durante su separación con gerard piqué se enfocó tanto en su familia que se olvidó de ella por ahora la artista continúa disfrutando de su viaje por europa donde ha asistido a varios eventos importantes entre ellos la semana de la moda en parís donde impresionó con sus outfits de hecho se filtró un vídeo en donde se le puede ver de compras en londres acompañada de su hermano tony novevará y dos amigos muy especiales entre ellos el productor lambdan steward asimismo sigue aumentando los rumores de un posible romance con el piloto de la fórmula 1 lewis hamilton luego de que lo fuera a ver correr a londres i i i i i i i